Vamos a dejar las cosas claras De que te vale todo lo que tienes Si no puedes compartirlo con nadie Si estás solo Hoy el amor no se deja ver ¿Dónde está el amor? Ya se ha perdido Miré por la ventana esta mañana y vi este país jodido La gente cree que tiene solo un hilo Los sostiene, cuentan su dinero en cienes Pero solo son mendigos Observo bien y solo hay odio por la calle La sociedad hace suciedad malos detalles Nadie se da cuenta que esta puta mierda aumenta Nuestro mundo se lamenta, ya verás cuando esto estalle ¿Dónde está el amor? ¿Quién lo ha robado? Crecimos engañados por la mentira que nos han enseñado Desde pequeños siempre hicimos lo mandado Pisa bien al que te pise, no confies en tus hermanos El mundo muere y es que nadie aquí es consciente Que solo mirar por lo tuyo no es inteligente Amar que te ame, no seas mala gente Pues todo en esta vida vuelve y no creo que rente En este mundo ya no hay nada verdadero Aunque nos duela todo lo mueve el dinero Hoy prima más el odio que el amor sincero Un cambio de mentalidad es todo lo que espero En este mundo ya no hay nada verdadero Aunque nos duela todo lo mueve el dinero Hoy prima más el odio que el amor sincero Un cambio de mentalidad es todo lo que espero ¿Dónde está el amor? Que no lo veo Torturas, mentiras, desgracias, chico, es lo único que leo Esto cada vez está más feo Será porque en los corazones de la gente nada es verdadero Hay que encontrar el norte Hacernos más fuertes para que su rencor no nos importe Hay que seguir valientes Porque aquí lo único importante, brother, es lo que el corazón siente El mundo sigue, tú y yo morimos Para dar y recibir esa capa lo que venimos Si no te quieren estás vacío La vida se te truncará y morirás de frío Tanto material de que nos vale Si no puedes reír y disfrutar todo eso de nada te sabe Valora tus días, nada puede ser tan grave Pon en tu vida alegría, solo tú tienes la llave En este mundo ya no hay nada verdadero Aunque nos duela todo lo mueve el dinero Hoy prima más el odio que el amor sincero Un cambio de mentalidad es todo lo que espero En este mundo ya no hay nada verdadero Aunque nos duela todo lo mueve el dinero Hoy prima más el odio que el amor sincero Un cambio de mentalidad es todo lo que espero ¡Ahhh!